Por más de 50 años, el niquereño Juan Reyes Figueredo laboró en el sector de la industria alimentaria, desempeñándose en varias funciones del combinado cárnico Inocencio Black Good de esta localidad sureña de Granma. Comenzamos a hacer todas esas construcciones, ya de adelante después de estar listo para hacer las pruebas, se hizo la prueba que ya yo seguí participando todos esos años, todo este tiempo. Y comenzamos en la prueba, yo comenzamos en sacrificio, luego se pasábamos al de jueces, comenzamos con una brigada de 10 hombres, tuve la posibilidad de hacer distintos trabajos aquí durante todos esos años, en ocasiones me veían para dar alguna enseñanza a cada muchachos nuevos en el sacrificio, y muchos aprendieron. La mayor parte de su trayectoria laboral la desempeñó como integrante de brigadas de sacrificio y deshuece, tareas que implicaron siempre dedicación y largas jornadas de trabajo, donde el compañerismo e integración del colectivo eran fundamentales. Uno se adapta a un sacrificio porque nosotros era a las 2 de la mañana, comenzábamos a las 2 de la mañana, animales que había que luchar con ellos, cosas que eran de esfuerzo físico duro, y siempre todo con mucho cuidado, un golpe, accidentarse, o accidentar a otro compañero, siempre nos cuidábamos en eso. El tiempo de jubilación de Juan Reyes en el combinado cárnico niquereño llegó a los 72 años, tras más de 5 décadas laborando en el sector de la industria alimentaria en su niquero natal. Como trabajador destacado por varios años, resalta la importancia de las labores en este sector, pese a limitaciones de recursos y problemáticas con los equipos, pues constituye prioridad la elaboración de alimentos para el pueblo. Es una gran responsabilidad, como usted dice, puesto que estábamos dándole alimento a la población, a niños, a ancianos, y a la vez un trabajo con calidad. La juventud es como quien dice que es la que ahora debe de seguir adelante, y es una juventud buena, se sacrifican también, y yo les pido que mantengan una disciplina, que sigan su trabajo, y que todos lo hagan bien. Es Juan Reyes, ejemplo de consagración entre los colectivos de la industria alimentaria en el municipio de Niquero y en la provincia de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.